El debate de la economía con Jordi Benítez Bienvenidos al debate de la economía. El Banco de España y el Instituto Nacional de Estadística han publicado esta semana sus previsiones sobre la economía española. Han dado datos mejores de los que había. Tras la colonización de las instituciones que está llevando a cabo el actual gobierno. Hay quien se pregunta si estos datos están bien o están manipulados o maquillados. Pediremos su opinión hoy a los contertulios que nos acompañan. Con nosotros está Miquel Buesa, catedrático de la Universidad Complutense. Bienvenido, Miquel. Hola, ¿qué tal? Y Santiago Carbó, catedrático de la Universidad de Valencia y director de Estudios Financieros y del Observatorio de Digitalización Financiera de Funcas. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias. Oye, pues empezamos comentando, si queréis, el Banco de España, el INE, lo que queráis. Bueno, yo creo que hay que distinguir entre el Banco de España y el Instituto Nacional de Estadística porque el Banco de España lo que efectivamente ha publicado son sus predicciones equivocadas, como siempre, sobre el futuro, que siguen el principio general que ya está escrito en el Eclesiastés. Lo que ha sido, será. Ese es el principio general. Y otra cosa distinta es lo del INE, que lo que ha hecho es una revisión reglada por Eurostat de la Contabilidad Nacional del año base del 2021 para obtener ya, digamos, las cifras definitivas y luego el 22 y el 23. Y efectivamente ha subido, ha aumentado, de acuerdo con la nueva estimación, el crecimiento del PIB en estos tres últimos años. En el 21 apenas y luego en el 22 y el 23 algo más. Pero, claro, yo creo que esta revisión, como se ha difundido muy parcialmente en los medios de comunicación, manipulados, manipulados en buena medida por el gobierno, que solo ve las cifras que le interesan. Bueno, yo he estado revisando todos los datos que ha dado el INE y no encuentro cambios relevantes con respecto a lo que ya sabíamos que había ocurrido en este último quinquenio en la economía española. Y es que la economía española había estado cuasi estancada y, sobre todo, la renta disponible de los españoles ha estado cuasi estancada. Es verdad que el PIB ha crecido, pero también ha crecido la población. Hemos tenido un proceso inflacionista que se ha comido, en términos reales, buena parte del crecimiento. Y, además, como ha aumentado considerablemente la presión fiscal, pues lo que los españoles, así en promedio general, nos llevamos al bolsillo o podemos adquirir con lo que tenemos en el bolsillo, es solo ligeramente superior a lo que había en el año 2019. Y yo creo que esta es la conclusión general que se obtiene de las cifras. Podría dar porcentajes y tal, que los tengo aquí calculados, pero a lo mejor los oyentes se aburren. La primera visión de Santiago, ¿qué te han parecido? Bueno, las revisiones del INE y de otros institutos de estadística son comunes con el tiempo. Hay mejores datos, series más refinadas y es algo habitual. Y, bueno, evidentemente han sido mejores, porque en épocas de bonanza suelen ser mejores. Yo recuerdo con la crisis de la deuda soberana los datos fueron muy negativos y, sin embargo, a los tres años fueron aún más negativos, desde los años 2010 al 2012, por ejemplo. Entonces, en momentos de crisis siempre esas revisiones hay que hacerlas. Y, bueno, luego la lectura que se haga o no, más interesada o menos, pues, desde luego, ya depende de cada uno. No, no, evidentemente la economía española está mostrando una tasa de crecimiento del PIB superiores a los países de nuestro entorno, pero, como bien ha apuntado el profesor Huesa, ni el bienestar, ni la renta per cápita, ni la renta disponible, ni la capacidad de compra de los españoles ha mejorado, porque ha habido un aumento muy significativo de la población, que desde luego explica en buena parte el crecimiento del PIB. Y hay otras razones, como ha sido la inflación, también es verdad una mayor carga impositiva, pues, que evidentemente han detraído recursos. Si vamos a comparar la renta de ahora, del cápita del 2024, ¿no?, de los españoles, pues, es en general inferior a la del 2019 y no comparemos con la del 2008. Y, además, solamente había una parte del informe, por ejemplo, ya metiéndonos en la del Banco de España, que señalaba que solamente los de mayores de 65 años habían un poco resistido esa situación. En cuanto a lo del Banco de España, bueno, el Banco de España ofrece unas previsiones sobre el crecimiento. Es verdad que ha habido un último tirón de la economía española y de otras de nuestro entorno en este 2024, antes de que parezca, y que todo el mundo estamos un poco de acuerdo, va a empezar una cierta desaceleración. Y, bueno, también evidentemente se ha vendido como algo muy positivo de la economía española, pero vuelvo a incidir en lo mismo. Es decir, una cosa es el crecimiento absoluto del PIB, y otra cosa ya los indicadores que derivamos sobre el bienestar, sobre la renta per cápita, a partir de ese PIB. Y eso da una lectura totalmente distinta. Y, además, con problemas muy serios que no vamos a poder atajar con este entorno macroeconómico. Es decir, aunque parece ser tan saludable, no vamos a poder atajar ni los problemas que tenemos en el ámbito de un mayor par o un mayor desempleo comparado con otros países, ni tampoco un problema que, por ejemplo, está empezando a ser muy acuciante, como es el de la vivienda. Entonces, que encima empeora ese bienestar. Entonces, yo creo que no es oportuno dar una lectura grandilocuente de lo que está representando el PIB o que esté resistiendo el mercado de trabajo, porque los españoles, en general, sienten otra cosa. Desde luego, que no han ganado poder adquisitivo, más bien lo contrario, y que su bienestar ha empeorado en estos años. Por lo que habéis comentado, por un lado, hay como dos mensajes. Por un lado, el estancamiento de la economía española y, por otro lado, ciertos resultados engañosos, digamos, entre comillas. No, no. La economía española no está en estancamiento, porque está creciendo en términos nominales. Que esto también la gente... Cuando el gobierno habla... El otro día, el presidente del gobierno dijo ¡Uy! El INE acaba de decir el 2,7% en el año 23. Está hablando del aumento nominal del PIB. Pero, claro, si tú detraes la inflación y detraes el efecto del aumento de la población que se está produciendo en estos últimos años de manera continuada, entonces el crecimiento real es bastante pequeño. Y se lo ha comido la voracidad del Estado a través de un aumento de la presión fiscal para alimentar una de las dos bases fundamentales de ese crecimiento, que es el consumo público. Es decir, el gobierno se está gastando un montón de dinero, parte del cual no lo tiene, y lo está financiando con deuda pública. O sea, nos está transfiriendo nos está transfiriendo rentas del futuro. Y eso explica casi la mitad del crecimiento. Y la otra mitad es el comportamiento del sector exterior, principalmente alimentado por el... En fin, por el buen desarrollo exportador. Una de cuyas bases importantes está en el turismo. Y entonces, también tenemos una euforia en España con respecto al turismo, pero buena parte de ese aumento del turismo que efectivamente ha existido en estos últimos años tiene que ver con la pérdida que han experimentado los países del sur del Mediterráneo como consecuencia del terrorismo y de los conflictos de Oriente Medio porque, claro, la gente pues no se va a Egipto o va menos a Egipto o va menos a Túnez y parte de ellos vienen a España. Pero, claro, esto no es un elemento permanente. Esto es puramente coyuntural y puede desaparecer de la noche a la mañana como ya ha ocurrido en otras ocasiones. Entonces, digamos que tenemos una endeblez muy grande en el crecimiento de la economía española y además, luego, los españoles como nos frían a impuestos pues no lo disfrutamos. Salvo, es verdad, que la gente mayor porque a los pensionistas nos han aplicado el IPC en la revisión de rentas lo cual, pues, hombre, a mí me parece estupendo para mi bolsillo pero a lo mejor no es lo mejor para el conjunto de los españoles. Santiago, se habla de una de las cuestiones que alerta el Banco de España es el débil comportamiento del consumo y de la inversión y también el estancamiento en el paro de larga duración. Quizá estos son algunos de los síntomas más preocupantes o incidirías en algunas otras cosas también. Bueno, la verdad es que la inversión, sí, en este último dato no ha sido tan favorable pero en general se había comportado mejor que en otros países porque lo que está ocurriendo a veces en España es que como aquí los salarios son más baratos hay cierto capital humano o capital humano como en otros sitios algunas empresas venían aquí a instalarse y desde aquí lanzar servicios al resto de Europa. Eso se había producido porque con la entrada además de muchos emigrantes pues lógicamente teníamos más capital humano normalmente emigrantes que hablan más de un idioma entonces eso estaba de alguna manera favoreciendo que la inversión no se hubiera hundido. Pero bueno, el dato no ha sido bueno probablemente hay una creciente incertidumbre política también los tipos de interés habrán pesado en algún momento hasta que empiecen a bajar que entonces se reactivará y aquí es la incertidumbre la inversión actúa cuando hay confianza no olvidemos que para que la inversión no solamente industrial sino inversión en activos mobiliarios en vivienda, etc. pues para eso hay que tener un entorno que sea favorable para esto y ahí es donde yo tengo algunas mayores dudas porque tampoco está claro la economía española está cumpliendo a corto plazo está probando las asignaturas pero a medio y largo plazo no sabemos por dónde vamos a crecer porque evidentemente el turismo es como el Guadiana es decir, viene y va entonces que ya veremos exactamente si esto lo podemos mantener sería bueno tener una hoja de ruta que desde luego en este momento no tenemos ninguna hoja de ruta hacia dónde queremos ir la innovación está ahí todo el mundo habla de la inteligencia artificial pero no creo que en este momento estemos en el proceso de aprovechamiento de eso y el paro de larga duración pues es complicado evidentemente hace falta en algún momento reciclarlo pero también hay estímulos que hacen que muchas veces pues se puedan quedar en el paro porque es una situación que no es por supuesto óptima pero que a veces compensa por tener el subsidio tener una situación en la que haya un apoyo si no se ve claro el futuro un futuro que además si te propietan un trabajo en otro sitio y sabes que no vas a tener vivienda pues tampoco es pero el paro de larga duración la verdad es que ha sido un problema tradicional en la economía española y a pesar de que hayamos hecho muchos avances en el proceso de producción activa del empleo etcétera no hemos terminado nunca de arreglarlo y no será fácil arreglarlo tampoco en esta fase yo quería más que puntualizar añadir en el tema de la inversión desde mi punto de vista lo más grave es la caída de la inversión pública claro la inversión pública de ella depende buena parte de la infraestructura de transportes de comunicaciones de traída de aguas en fin de todas estas cosas pero es famosa porque esa caída de la inversión pública ha ocasionado un deterioro importante de las infraestructuras y las consecuencias es que los ferrocarriles no funcionan que las carreteras algunas están bien y muchas están bastante mal etcétera etcétera ¿por qué ha ocurrido eso? porque el gobierno ha preferido dedicar los recursos al consumo porque es muy es muy bueno para los políticos repartir rentas a los ciudadanos en vez de en vez de dedicar esos recursos a hacer inversiones que también generan rentas para los ciudadanos pero trabajando o sea la gente suele preferir que le den la pasta sin trabajar ¿no? pero bueno y luego en el tema del paro yo creo que hay que tener bien claro que en España tenemos aproximadamente la mitad de los parados de los 3 millones o casi 3 millones de parados que tenemos en España son personas que no que no van a trabajar nunca porque no tienen la cualificación educativa mínima necesaria para bueno pues para poder tener un empleo y la política la política que se hace no es equivocada es la de demos subsidios en fin más o menos de vez en cuando tal en vez de exigir la cualificación a cambio de los subsidios es decir a los jóvenes menores de 30 años que que dejaron la escuela después de hacer la parte de la primaria a esos jóvenes hay que decirles que si quieren un subsidio tienen que ir a la escuela a la escuela o sea no hacer un cursillo de dos semanas no a la escuela a saber leer escribir hacer las cuatro cuentas etc en fin las cosas más elementales porque no saben eso y son inempleables y por eso tenemos un problema muy importante de paro que es uno de los España paradójicamente es un país que está absorbiendo inmigración de gente generalmente bien cualificada o suficientemente cualificada a la que le resulta atractivo venir a España mientras tenemos a los españoles mano sobre mano porque no han querido ir a la escuela Santiago con esto vamos acabando una de las cuestiones que se habla para dinamizar un poco la cuestión la economía se vuelve a hablar paradójicamente de los fondos europeos una vez más parece que dice el gobierno que ahora sí que en los próximos dos años ahora sí va a ser eficaz y en conexión con esto también hemos tenido hace poco el informe Draghi que hablaba de invertir 800.000 millones de euros anuales en la economía europea para colarnos con Estados Unidos y con China esto tiene algo que ver con lo que habría que hacer o no bueno las economías deberían depender de sí mismas yo creo que las Next Generation podrían haber sido muy útiles no lo han sido tanto está por ver lo que será el futuro pero hasta ahora no hay ningún indicador no hay ninguna no hay nada que nos diga que vaya esto a mejorar esas situaciones en los próximos años ojalá sea así porque evidentemente son fondos que vienen de fuera y por tanto ayudan es decir es un impacto es una transferencia del exterior a España y que nosotros deberíamos aprovechar en cuanto a los fondos que plantea Draghi pues de alguna manera son más de lo mismo quizás con un enfoque más correcto que es que aquí hay que innovar aquí hay que ser agresivo innovando aquí hay que ser agresivo con una estrategia industrial de innovación pero estamos otra vez en la misma es decir lo que se pide es ese dinero que tenemos que tienen que financiar entre todos y probablemente para beneficiar sobre todo a unos y menos a otros y yo no tengo muy claro que los países del núcleo del centro Alemania y otros estén por la labor de estar perpetuando continuamente transferencias a los países a los países del sur o a otros países evidentemente tenemos una política única pero quizás con un enfoque en el que realmente estuviera unificada toda la estrategia y no que unos siempre prestan y otros toman prestado o reciben la transferencia y ahí soy escéptico es decir es un montante muy elevado y Alemania perdón Europa y entre ellos Alemania tiene muchos problemas como para ahora aprobar algo que sobre todo van a financiar ellos y otros países de su entorno para que recibamos otros que en términos retos en términos netos seremos los que recibamos de esos fondos pero queda mucho para eso es decir yo creo que ese debate tardará tiempo en llevarse adelante en esta Europa nueva con una legislatura nueva y enfoques nuevos Muy bien bueno pues tenemos que terminar aquí se podría hablar mucho tiempo Sí, sí evidentemente pero bueno pues muchas gracias a Miquel Huesa a Santiago Carbó y a ustedes por seguirnos y les esperamos en una próxima edición del debate de la economía ¡Gracias!